As-salamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh, inshallah hermanas se encuentren bien, lamento el ruido que hay alrededor, pero quería compartirles mi experiencia conforme a la mejora de mi recitación, a la mejora de mi recitación que es Sura al-Fatiha. Durante cinco años promedio he estado aprendiéndola sola y durante los últimos seis meses he estado acompañada con la profesora Shahrazet y también con otro grupo del Sheikh Ibrahim, pero en menor porcentaje. Digamos que es un 95% con la profesora Shahrazet y 5% apoyada con el Sheikh Ibrahim, que realmente ha sido muy poco su... como que la práctica que he tenido con ellos, pero también ha influido, alhamdulillah. Quiero enseñarles que durante cinco años estuve pronunciando mal, van a escuchar el primer audio, inshallah, y después van a escuchar, bueno, algunas observaciones de lo que yo misma puedo corregir, de lo que yo noto mis errores, que yo solía hacer. Estamos hablando de junio del 2020, junio del 2020, y actualmente es diciembre 2020, ¿no? Entonces, un segundo, por favor. Esto con el fin de hacer hincapié y de resaltar la importancia de tener una educación guiada con respecto a la recitación del Toshuit, de las reglas de recitación del Corán, inshallah. Les comparto mi primer audio, de Sur al-Fatiha, del junio 2020. Amén. 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 Se las voy a hacer en vivo. Amén. 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 que ha avanzado mucho y sé que van a poder notar la diferencia entre una recitación y otra. Otra es la DOD, como les decían, la DOD DOD esa por ejemplo MAGO MAGO DUBI MAGO DUBI pues todavía me falta mucho, pero pues alhamdulillah quería compartirles la importancia quería compartirles la importancia tan grande que es el aprender con las personas correctas y el esforzarse cada día y pues sí, sí hay un avance y le agradezco mucho a la profesora Shahrazit y al Sheikh Ibrahim que aunque ha sido poco el tiempo que él ha invertido, también ha invertido y me ha ayudado alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala, estoy complacido con nuestras obras, inshallah amin, y perdonen nuestros pecados, inshallah amin barakallahu fikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh